Belkis Pérez, gracias al kiosco Vive Digital de Germania en Santa Ana Magdalena, se siente motivada para crecer en su negocio y su vida. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital, soy la protagonista de esta hermosa historia que nace en el bello pueblo de los Andes Magdalena. La idea de aprender a hacer los tapetes surgió desde una vez que llegó un profesor del colegio, invitando a las personas mayores que quisieran salir adelante. Ya se sienta, se relaja, entra a las páginas, mira videos, hace impresoras y se lleva algunos materiales para la casa. Antes de conocer el kiosco Vive Digital me desplazabas hasta el colegio, pero cuando conocí el kiosco me di cuenta que me salía mejor dirigirme al kiosco porque tú el video lo repites tantas veces sea necesario para que te quede la explicación clara. El aprendizaje de la señora Belkis Pérez es muy bueno porque ella hace sus cojines, lo que ella hace, y los vende y con ese beneficio para sus hijos, para ella, para su casa. La evolución que ha tenido la señora Belkis es que ya ella está mejorando más en su emprendimiento, que son los cojines. Me siento bien, me siento realizada como persona y además de eso me he dado a conocer. Esta es mi historia, así fue como yo me convertí en el caso éxito de mi región. Y por eso ahora los invito a que se acerquen al kiosco Vive Digital más cercano para que sean los protagonistas de su propia historia. Recuerda, Internet es un paso de tu casa, tecnología para cada colombiano. ¡Vive Digital!